Si algo se escapa en la noche, cuando se escuche llegar, será un paisaje bueno. Todo se pondrá a bailar, todo se pondrá a bailar, todo se pondrá a bailar. Si algo se escapa en la noche, cuando se escuche llegar, será un paisaje bueno. Todo se pondrá a bailar, todo se pondrá a bailar, todo se pondrá a bailar. ¡Suscríbete al canal! Si algo se escapa en la noche, cuando se escuche llegar, será un paisaje bueno. Todo se pondrá a bailar, todo se pondrá a bailar, todo se pondrá a bailar. Si algo se escapa en la noche, cuando se escuche llegar, será un paisaje bueno. Todo se pondrá a bailar, todo se pondrá a bailar. Todo se pondrá a bailar, todo se pondrá a bailar. ¡Suscríbete al canal! 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 Un día le pasó algo raro, tenía su cuerpo hinchado, no tuvo ganas de salir, solo quería dormir. Y se puso camisa de seda, se escondió en su matiguera, todo el invierno durmió y con alas se despertó. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!